Muy buena tarde a todos los señores de la parada digital. Les quiero comentar que estamos en el norte de la ciudad capital, exactamente en la colonia Diego Lucero, sobre la calle Socialismo, a la altura del numeral 62, donde se registra un hecho violento. Se trata de un hombre asesinado a balazos, asesinado al crimen organizado. Como usted puede observar, el cuerpo de la persona quedó enfrente de una tienda de barrotes que se encuentra en la calle Socialismo, en donde ya llegan elementos municipales y estatales, los cuales acordonan el área. Cabe señalar que trataron de brindar las atenciones médicas, ya que los primeros reportes indicaban de una persona herida por proyectos armados en fuego al llegar los paramédicos, o en este caso los elementos policíacos confirman el fallecimiento de la persona al cual está tirado en plena vía pública sobre la calle Socialismo. En donde, pues bueno, ya la zona fue acordonada y elementos de la Fiscalía del Estado inician con las indagatorias correspondientes. Como usted puede observar, ya la Agencia Estatal de Investigación del Grupo de Homicidios efectúan las indagatorias correspondientes y ya inician con las indagatorias. Así mismo se espera el arribo de la unidad especializada en la escena del crimen, los cuales efectuarán el levantamiento de las evidencias para que posteriormente servicio médico forense traslada el cuerpo de la persona fallecida, en este caso asesinado al C4, en donde le practicarán la necropsia de ley correspondiente. El hecho genera expectación, asombro, ante este suceso violento. Acaba señalar que la zona fue resguardada inmediato por los elementos policíacos ante la llamada al número de emergencia 911, en donde se reportaba de un hombre herido por proyectil de armado fuego. Al llegar los uniformados confirman el fallecimiento de la persona, se inicia con el acordonamiento y ya la Agencia Estatal de Investigación inició con la carpeta indagatoria. Bueno, mencionar que empiezan a llegar más elementos policíacos del Estado, la municipal, la Agencia Estatal de Investigación. Empieza a llegar la unidad especializada en la escena del crimen. Asimismo, bueno, ya estará acudiendo a servicio médico forense, quien se encargará de efectuar el levantamiento del cuerpo del cadáver, trasladarlo al C4, en donde le practicarán la necropsia de ley correspondiente. En el lugar, al parecer, quedan casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Y, pues, bueno, también la Guardia Nacional acude a este hecho violento, a esta ejecución, a este asesinato, aquí en la colonia Diego Lucero. Expectación asombra ante ese asesinato a plena luz del día, a pleno mediodía, aquí en la colonia Diego Lucero. Calle Socialismo, a la altura número 62, queda un hombre sin vía. Quédese muy pendiente de la parada digital y comparta nuestras transmisiones. Muchísimas gracias y seguimos al pendiente.